A la cantante y actriz Alejandra Ábalos se le quitaron las ganas de seguir contando sus experiencias personales y las de sus compañeras en torno a lo que tienen que padecer para conseguir un papel debido a que las altas esferas de Televisa le pusieron un correctivo. Y es que Ábalos levantó gran revuelo la última semana al ser una de las pocas actrices de Televisa que confirmaron la existencia de un catálogo, además de la frecuente práctica de intercambiar favores privados por un papel protagónico o por el simple hecho de no ser vetadas dentro de la empresa para la que trabajan. En plena catarata de declaraciones, Ábalos estuvo en medio de los reflectores como hace mucho tiempo no había estado luego de que su carrera ha ido a la baja ya que ella participó en una telenovela hace dos años, mientras que actualmente está promocionando su décimo disco que acaba de lanzar al mercado. Pensando que sus estridentes declaraciones le permitirían jalar reflectores para que los productores y el público en general no se olviden de ella, Ábalos se puso a dar detalles de los turbios manejos que se vivieron en Televisa hace algunos años sin prever las consecuencias que sus palabras le acarrearían. A pesar de todo ello, su actitud envalentonada pronto se vino abajo cuando recibió una llamada de un alto ejecutivo de Televisa donde le advirtió que de seguir ventilando los asuntos privados de la empresa tendría que afrontar todo el peso del consorcio, principiando por un veto permanente hasta procesos legales en su contra. Al ser intimidada por el referido ejecutivo, Alejandra Ábalos por fin tomó dimensión de las declaraciones que había vertido a la prensa durante la última semana y asegurando que ya no iba a seguir abordando el tema prometió que desmentiría todo y no solo eso, en las futuras entrevistas deslindaría a toda costa a Televisa de los rumores. Tras el jalón de orejas, Ábalos salió a decir que ella no había dicho lo que había afirmado y entre enredos y un ridículo infinito, tuvo que asumir que sus declaraciones habían sido mal interpretadas y reconoció que en el peor de los casos ella no se había dado a entender como hubiese querido. Después de la corrección, Alejandra Ábalos ha preferido evitar el tema y solo cuando no le ha quedado de otra más que opinar al respecto, ha reiterado que lo que dijo ya se sabía y que todo ello sucedió sin el auspicio de Televisa. Lo que sí fue un hecho es que cuando Alejandra Ábalos abrió la puerta de aclarar todo sobre el supuesto catálogo y las citas con los publicistas, al menos dos televisoras y tres medios escritos le ofrecieron comprar la exclusiva por un monto millonario, situación que hizo dudar a la actriz y quien finalmente declinó la oferta tras el temor de que Televisa se fuera contra ella sin piedad alguna. Pasada la semana en que Ábalos brilló en los reflectores como nunca lo había hecho en sus últimos 20 años de carrera, a la actriz al menos le quedó el dulce sabor de boca de que los medios hablarán de ella, aunque sea por un periodo breve y a través del escándalo. Déjanos tu opinión en los comentarios, si te gustó el vídeo no olvides dar like, hasta la próxima.